Hola amigos, soy Cody y seré el conductor de esta serie llamada ¿Por qué fallo todo? Tal vez me recuerdes en películas como Soy el más manco de todos, Cómo no ser un pro player, y mi última producción que ha sido un total éxito en toda Latinoamérica, que es Soy más cojo que mi tía la calva. En los siguientes dos partidos te enseñaré a cómo no definir para que no seas un manco cojo como yo. Primer rival era de tres líneas de conexión, 753 de valoración. Y bueno, iba con Beckham, con Casemiro, Giggs, Messi... Y bueno, nosotros íbamos a empezar intentando recuperar aquí el balón y bueno, que lo conseguíamos con Lionel Messi para Gullit. Gullit para Rummenigge y claro que sí, no lo podían, pero... Ay, ay, pero, 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 ¿qué hace el rival? Pues bueno, ahí prácticamente le tiró una piedrada. Posteriormente aquí con Rummenigge que nos marchábamos ahí por velocidad, metíamos un poco de cuerpo, claro que sí, Gigi. Y pues Rummenigge para acá, para Gullit. Y Gullit con el disparo y tremenda tajadón del portero. Posteriormente nos llevábamos con Alaba, Alaba para Gullit, Rummenigge. Venga, queda Rummenigge, le quedaba ahí el rebote un poco... Una jugada un poco XD, ¿no? Estaremos de acuerdo. Posteriormente aquí con Goretzka le intentábamos defender. Venga, que no podíamos, el rival pasaba y... Vamos, hermano, ¿por dónde pasó ese balón? Tremendo, ¿eh? Tremendo. Y aquí, pues bueno, Beckenbauer, tremenda la barrida, hermano. Vamos, vamos. La defensa, en cuanto al tema defensa, en serio que estamos defendiendo bastante bien últimamente, y eso me está sorprendiendo mucho, para serles sinceros. Y aquí, ay, madre mía, que Delic casi se marca en propia puerta, hermano. Cuidadito, Delic. Pues bueno, posteriormente aquí Coman para Gullit, Gullit para Lionel Messi. Venga, a esta no se puede fallar, Cody. Es que, hermano, soy tan malo para definir que hasta parezco bueno, ¿sabes? Posteriormente aquí recuperamos el balón. Venga, Cody, vamos ganando 1-0, no hay que fallar esto. Efectivamente, cracks, por fin definíamos bien. Y venga, un 2-0, minuto 43. Y así como estábamos defendiendo en estas oportunidades, oye, no nos podía ir mal, ¿eh? Para nada mal en este partido. Y aquí, ¿qué es lo que pasaba? Pues bueno, para Coman. Ahí Coman para Gullit. Gullit, ¿qué hace? Pues bueno, le respeta el esfuerzo a Coman. Y aquí van a ver una jugada donde Coman aguanta bastante cuerpo. Y eso que era Varane. Y vean cómo Varane, vamos, se termina cayendo el solo. Hacemos aquí la croqueta. ¿Y qué es lo que pasa? Que aquí hacemos una jugada de más, ese doble toque que, ay, no me salió. Y al final terminábamos perdiendo ese balón. Y terminaba el primer tiempo 2-0. Decía, venga, estamos bastante filosos, ¿sabes? Así que venga, vamos a ver si podemos terminar ganando por más goles o cosas por el estilo. Y no, no. A ver, a ver, ¿qué pasó? Hermano, tremenda suerte, estarás de acuerdo. No sé qué es lo que pasó ahí. El rival hizo doble pared con los postes o qué sé yo. Metió los hacks y, vamos, increíble la forma en que metió hacks, ¿sabes? Yo me quedé de, uf, hermano, tremendo gol. La verdad es que se merecía por la jugada que había hecho. Pero esa de que le rebotara dos veces en el poste y que ningún defensa mío estuviera atento, pues bueno, me quedó un poco... Y aquí que yo le doy al poste y que no meto los hacks a tiempo y no puedo hacer que me quede el rebote, ¿sabes? Y al final me terminan marcando afuera del hogar. Pues bueno, yo decía, ¿qué quieres que te diga, hermano? No sé, no sé la verdad. Estaba fallando demasiado. Y aquí con Vieira, hermano, lo que estaba fallando. Le estaba llegue y llegue y llegue al rival. Que el rival no sabía ni siquiera por dónde le estaban llegando. Pero simplemente, cuidadito, que nada más estaba a un gol de que me empatara, ¿sabes? Y la verdad es que aquí el rival empezó a llegar más y... Nada. Que me empató. Bueno, bueno. No importa, ¿sabes? Aquí, tanto como en el fútbol, en la vida real. Y vean, es que aquí... Que Rummenigge está solo, pero que es Vieira pasando, hermano. Y que al final el pase fue una mierda. Una mierda, hermano. Diez tiros, ocho a puerta. Cinco tiros, tres a puerta. Y terminábamos empatando. Ay, mi madre, ay, mi madre el bicho. A ver, ya sé qué es lo que van a decir en los comentarios. Eres cojísimo. Pero vamos a ver qué es lo que pasó en el segundo partido. Que ojo, que estos dos partidos que están viendo son seguidos, ¿eh? Uno tras otro. Rival de una línea de conexión. Sí, me desesperé y al final encontré lo que tenía que encontrar. Brasileño de 854 de valoración. E iba con Cristiano Van Dijk, Kevin De Bruyne, De Jong, Jones, Casemiro. Que ojo, ese Jones casi nadie lo ocupa. Pero bueno, me quedé un poco sorprendido. Y aquí, ¿qué es lo que iba a pasar? Y vamos a tener esta primera oportunidad con Johan Cruyff. Johan Cruyff para Pepe. ¿Y Pepe para quién? Para Johan Cruyff. Ahí vamos, hacíamos una muy buena jugada para Rummenigge. Pero ahí nos quedamos a... ¿Sabes? Como que me metieron un poco cuerpo y me quedé... Ahí me quedé a nada de hacer una jugada, ¿no? Pero simplemente no pude. Y el rival que me defendió bien. Además de que iba a tener este tipo de oportunidades. Donde el rival obviamente era bueno. Y aquí el bicho, cuidadito. Que el bicho de cabeza siempre va a ser peligroso, hermano. Siempre el bicho va a ser peligroso. Ya sea por arriba o por abajo. Y hay que tener cuidado. Y aquí, ¿qué me dicen? Que el rival movía al portero en HD full a 4K resolución, vamos, 1920x1080. Hermano, cuidadito con el rival que me iba a mover al portero. Me iba a desquiciar. Y me iba a jugar mentalmente. Vean, aquí otra vez. Escoge al portero en manualmente. Y la verdad es que cuando a mí me mueven al portero en manualmente. Como que, ¿sabes? En mi cerebro como que no sé. La rata que se va moviendo en mi cerebro como que dice. Espera, ¿qué pedo? Y aquí hago un cuadrado X pensando que el rival va a mover al portero y no lo mueve. Pero es que hay que ser desgraciados, hermano. Para que no te mueva el portero justo cuando piensas que te lo va a mover. Es que... Bah, hermano. ¿Qué más te digo? Y aquí nosotros estábamos ataque y ataque. ¿Y qué me dicen de esta jugada? Un one by one. Que a Johan Cruyff le queda pequeño ese uno contra uno. Y dice, venga, que se vengan dos. Y aquí que se va de otro, hermano. Pero simplemente no podemos que esa jugada termine en gol. Si no hubiera sido una tremenda jugada, vamos, la jugada del año, ¿no? 100% real, no fake one shot, one kill. Pero bueno, al final el rival iba a tener esto que nos hace el trompo. Y, hermano, que casi, que casi nos la marca ahí. Menos mal Handanovic, que ya vieron que tiene piernas y manos. Pues bueno, ataja bastante bien. Y aquí Fernando Torres para Pepe. Y Pepe, ¿qué es lo que dice? Venga, yo quiero hacer también lo mío. Y vamos, se va de esos dos como si fuese nada. Y aquí, ay, ¿qué es lo que hago? ¡Ponche tu madre! A ver, Cody. Minuto 43. Hay que defender bien. En mi mente estaba de, venga, esta jugada va a ser muy complicada de defender porque este es el minuto Konami. Y todos lo sabemos. Yo lo sé, tú lo sabes, mi perrito lo sabe, tu mascota lo sabe, todo el mundo lo sabe. Así que, venga, era cosa de defender, ¿no? Y aquí, ¿qué es lo que hace? Que le queda el rebote, venga. Minuto 46. Arby, ya pita. Ah, bueno, le quitábamos. Seis disparos, seis a puerta. Dos disparos, ninguno a puerta. Y iba un 0-0 el partido. Hermano, 0-0 con esas... Pero es que yo no sé, ¿eh? O me tengo que ir, no sé, con un pro player a que me enseñe a cómo definir o qué sé yo. Pero, hermano, no puedo ser tan manco, ¿eh? Y aquí, ¿qué pasa? Que me tiene que quedar un santo rebote para poder marcar un gol, hermano. Es que me tiene que quedar un rebote. Venga, que yo la aprovecho. Yo dije, oye, me sirve. Pero al final, oye, que no puedan ser por méritos míos que me tenga que dar un rebote. Es como que, eh, un poco XD, ¿no? Pero, oye, al final, el pesa, al final es así, ¿no? A veces, cuando más lo intentas, no te sale. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Que definíamos, pero simplemente Fernando Torres llegaba muy exigido, ¿no? Y aquí, en estos minutos, el rival iba a tener este tipo de oportunidades. ¿Dónde? Bueno, no, bueno, no. ¿Qué oportunidades, Cody? Si le robamos el balón en HD. Y aquí, bueno, tremendo balón para Johan Cruyff. Venga, Johan, no definas más. Pero, hermano, las atajadas que me hacen de repente los porteros son increíbles. ¿Y aquí qué es lo que pasa? Y que no podíamos. No, no, simplemente no se puede, no se puede. Cuando el juego dice no, es simplemente que no. Y, bueno, posteriormente aquí The League. The League para quién? Para Rummenigge en banda. Que, de extremo, es bastante bueno Rummenigge. Creo que ya se las había dicho. Y aquí, hacemos un 1-2. Vamos, Rummenigge. Pero, simplemente, el portero... Es que, hermano, cuando me mueven el portero, es que me da una ansiedad. No sé por qué, eh. Pero, venga. Y aquí que me encuentran en un hueco tremendo. Pero, vamos, aquí con The League y Varane defendido enormemente, eh. Enorme la defensa que estábamos haciendo en estos dos partidos. Pero, simplemente, el partido pasado me lo empataron con pocas llegadas. Y es que, es como que ya te quedas traumado de por vida, ¿sabes? Y aquí, otra vez, le llegábamos para Pepe. ¿Y qué es lo que pasa? Que a Pepe se le adelanta demasiado el balón. Ay, Pepe, hermano. Hay que estar un poco más atento. Aquí, con Rummenigge, la bajábamos en manual. Y aquí, para Vieira. Vieira para Rummenigge. Rummenigge, de nuevo. Le hacíamos la mareada, 3-82. Y aquí, para Vieira. Vieira, ¿qué es lo que hace? Pues, bueno, se da la vuelta. Claro que sí, la vueltiña. Y aquí, para... Bueno, bueno, bueno. Oye, esta jugada me está gustando, ¿no? Pero, bueno. No serás tú aquí el tiquitaca Barcelona 2009. Y, otra vez, hermano, que me dejes de mover al portero del manual. Que me pones nervioso, hijo. Pues, bueno. Posteriormente, aquí, el rival iba a tener esa oportunidad. Que, vamos, tremendo pase en HD. Y yo dije, no. No, que me va a empatar. Que me va a empatar. Menos mal, hermano. Le hacía la del fuera del lugar en HD. Y, por un pasito, ¿eh? Por un pasito, pero quedaba bien fuera. Ay, hermano, menos mal. Y aquí, pues, bueno. Rummenigge, aquí que cancelábamos esa opción. Y aquí, bueno, que nos quedaba ahí... No sé qué es lo que pasaba. Y, venga, esto tiene que ser gol. Esto tiene que ser gol, hermano. Pero me estás jodiendo. Ay, mi pendejo. Ay, mi pendejo. Ay, mi pendejo. ¿Acaso me estás jodiendo, hermano? Que no puedo meter eso a portería vacía. Bueno, es que soy cojísimo. Soy cojísimo para definir. Y aquí, Pepe, pues, bueno. Sí, mucho regate. Pero, al final, no terminas en nada. Ay, ay, ay. Que me sacan volando, hermano. Terminábamos ganando uno. Y es que, vean la estadística. ¿Saben qué, chicos? Mejor me voy. Adiós. A ver, Cody. Algunas personas son malas para definir. Pero es que tú estás en otras ligas, hijo. I see you taking all the sidelines. You follow all the guidelines. You wait your turn. Follow rules. I live like I got nine miles. My strength is like what life is like. A battle just like grand time. I say fuck all those timelines. But you still watch my blinds.